¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la reina! ¿Qué pasa? Sí, la verdad ha salgado. Muy contento, ¿eh? La primera vez. Pues la reina de Dinamarca. Es una persona muy, muy querida entre los daneses. Es un porcentaje de popularidad del 80% de aprobación. ¡Wow! Es increíble. Es una persona muy sencilla.